Comienzan a prepararse. Partieron. Por fuera, If You Need Me en el primer lugar. Lo sigue Don Cry Be Happy. Acortando distancia también Pastrami por el lado interior. Al primero Pastrami, segundo Don Cry Be Happy. El tercero para Cockdor. Cuarto salto del Dumbo. En el quinto Dictatorial por fuera, sexto Milcao. Séptimo Paliros, el octavo salto del Dumbo. En el noveno, If You Need Me en el último. Minimi pasan los 800. Pastrami en la delantera. Comienzan a girar la curva. Segundo Don Cry Be Happy. Tercero Cockdor. Cuarto Dictatorial, quinto salto del Dumbo. En el sexto lugar para Milcao. Séptimo Paliros, el octavo, If You Need Me. En el último, Minimi. Entrando a tierra derecha. Acortando distancia Don Cry Be Happy. Pastrami en el primer lugar. Segundo Don Cry Be Happy. El tercero para Cockdor. En el cuarto salto del Dumbo. En el quinto Dictatorial, sexto Milcao. Séptimo Paliros, el octavo Minimi. Último, If You Need Me. Último 200 Pastrami en la delantera. Segundo Don Cry Be Happy. Tratando de acortar distancia. El tercero para Cockdor. Cuarto Dictatorial, Pastrami. Aumentando ventajas. Último metro Pastrami. Cuatro cuerpos. Gana fácilmente Pastrami. Segundo Don Cry Be Happy. Tercero Cockdor. Cuarto Dictatorial. Quinto salto del Dumbo. Sexto Milcao. Séptimo Minimi. Penúltimo Paliros. En el último, If You Need Me. Con su jinete desestribado. Pé propagandining politici.